¿Por qué no conocía esta receta con repollo antes? Es mucho mejor que la carne. Tome 700 gramos de repollo y divídalo en dos partes. Tome una de las mitades, retire el tallo, córtela en rodajas y luego córtela en trozos más pequeños. Y haz lo mismo con la otra mitad. Esta receta es sencilla, fácil y muy sabrosa. Estoy seguro de que a todos en tu familia les encantará. Ahora, ponga todo el repollo en una olla y agregue agua hasta que cubra. Hervir a fuego medio durante unos 10 minutos o hasta que se sienta bien cocido. Luego, con un colador, escurre toda el agua del repollo y luego reserva hasta que se enfríe un poco. Los ingredientes y cómo hacer esta receta se describirán aquí en los comentarios, paso a paso. Mientras tanto, tome media cebolla mediana y córtela en tiras y luego córtela en cubos. En una sartén a fuego medio, agregue una hebra de aceite, pique toda la cebolla picada y saltee hasta que esté ligeramente dorada. Déjalo aquí en los comentarios, la ciudad donde estás mirando, quiero enviarte un gran abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Agrega tres dientes de ajo machacados y deja que se dore también. Después de saltear bien, reservar. Ahora, coge la col que hemos reservado y apriétala bien para que salga toda el agua. Cuando lo hagas, ponla en un bol grande y seco. Chicos, esta receta es deliciosa y muy fácil de hacer. Háganla en casa y estoy seguro de que les encantará. Agrega toda la cebolla que tenemos reservada a este bol, agrega dos huevos enteros y con una cuchara mezcla muy bien hasta que quede suave. Ahora, agrega una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano, una pizca de pimienta negra, media taza de harina de trigo, mi taza es de 240 mililitros y finalmente una pizca de pepperoni y vuelve a mezclar hasta homogeneizar. Si has llegado hasta aquí, es señal de que estás disfrutando nuestra receta, así que haz clic en el botón me gusta y comparte este vídeo con todos tus amigos, para nosotros marca la diferencia y te ayuda a seguir recibiendo nuestras recetas. Toma una pequeña porción del repollo y haz una bola, haz esto con todo el resto de la masa. Ahora, en una sartén a fuego medio, ponemos tres cucharadas de aceite y cuando el aceite ya esté caliente ponemos a sofreír las bolas. Déjalos freír hasta que estén dorados y una vez que estén dorados, das la vuelta y fríelos hasta que estén dorados por el otro lado también. Una vez fritas, pásalas a un papel para que se escurra parte del aceite. Y nuestra receta ya está lista, ya puedes conseguirla y disfrutar. Realmente espero que hayas disfrutado esta receta y nos vemos el lunes con la siguiente.